de la época de oro del rock de méxico por favor a donald puede ser para para no puedo creer no puedo creer la voz del señor el que se sorprende de la canción esta es la nueva ok no pero esta canción esta canción fue la que me abrió las puertas para poder ser cantante también jodeme wow escuchen estoy grabando esto para youtube así que me parece me parece interesante me parece copado últimamente méxico les mando un beso enorme a todas las personas que me están viendo de méxico que los adoro son los mejores comentarios es uno de los públicos espectaculares que tengo en youtube así que gracias por eso vamos a ver entonces que onda alberto vasquez 16 toneladas no 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 puedo es que no puedo me da cosa me da como escozor tiene una particularidad de que tiene este grave que se le siente pero tiene ese twang que hace que no pierda el brillo o sea sucede una cuestión física también una cuestión como que tiene que ver con la con la física esto de lo grave pierde presencia muchas veces entonces necesita tiene muchos resonadores pero necesita una parte brillante entendés que se le da todo lo que es lo nasal no entonces si vos te imaginás el sonido como un triángulo vos te imaginás que la punta es la parte más estridente la base lo más grave a nivel frecuencias no estoy hablando de altura del sonido que son las notas eso no estoy hablando de las frecuencias algo muy grave queda muy empastado tiene solo esto si vos tenés solo esto suena como una papa entendés como todo así si vos le das un poquito de punta ahí cobra ese brillito ese brilli brilli bonito entendés vamos a constatar que notas está haciendo este hombre subió un video de Alfredo Jiménez que lo amé porque te juro me cayó muy bien ese hombre si quieren lo pueden ir a ver se los voy a dejar en el final del video cuestión México gracias porque la verdad que me siento súper cómodo haciendo videos de gente de allá entonces será como que uno se identifica mucho también porque es como que estamos cerca no sé que onda como más cerca culturalmente digamos somos bastante parecidos vamos a ver un poquito más de este señor eso me requiere se baja el célebre por favor no el swing el swing que tiene este hombre o sea tiene todo me parece espectacular tremenda voz del señor luego reacciona la canción ella de José Alfredo lo siento que te va a gustar me pueden dejar todas sus recomendaciones tanto en este video como se pueden pasar acá también en Twitch y recomendarme cosas a mi solo me notificó de Vicente Fernández puede suceder no 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 muy fan de esto muy fan de esto eso es frito vocal eso es frito vocal y es un recurso espectacular para cuando no se llega a la nota no quiero decir que no llegue es un recurso que da como profundidad ¿entendés? como más carácter ay dios lo amo buen hombre que ser del bien pará vamos a hacerlo acá como lo hacemos en YouTube siempre ya fue si me agarra el copyright me agarra el copyright ya está ya está mucho portamento ¿sabes lo que está bueno de él en realidad? está bueno que suena natural que suena orgánico no es algo impostado no es un sonido que vos decís un sonido como hemos escuchado acá un poquito hemos escuchado sonidos por ahí que no pertenecen mucho a la como a la identidad de la persona a veces sucede eso que muchas veces por tal vez hacer algo llamativo o hacer algo que llame mucho la atención sucede que a veces te vas de tu esencia y queda chocante y se siente cuando algo no es orgánico a vos a este señor se le siente perdón digo a este señor por nada a Alberto Vázquez se le siente que es muy orgánico a él es algo muy personal de él se siente natural y ahí está la diferencia me parece Juega mucho juega mucho tiene esto también de ralentar vos cuando ralentás llamás también la atención es muy lúdico y se divierte mucho se disfruta mucho cuando el artista lo disfruta y se siente que está jugando se siente que lo está pasando bien y aparte a ver cuando vos tenés técnica cuando cantás muy bien te permite eso te permite poder divertirte y poder cantar haciendo alguna mariqueta o haciendo algo más improvisado vocalmente porque te soporta la técnica y el cantar bien ¿entendés? entonces cuando el artista lo disfruta uno le llega de otra forma o sea a mí me llega de otra forma totalmente me llama mucho la atención le veo la cara le veo la posición de la lengua la mandíbula el gesto este para como estimulación para mandar un sonido un poquito más brillante y que no se apague tanto es hermoso ver algo así posta juega con su voz juega muchísimo con los sonidos hace lo que quiere eso es súper divertido por lo menos a mí me llama mucho la atención y me hace querer como verlo más ya era un galanazo de joven yo era un galanazo guapísimo y con ese bozarrón desde entonces que genial que genial para voy a poner los muy bien seguimos ay que toque si ay sabía que voz se escucha no para 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 aaaay te amo no 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 Estoy ido Chicos, por favor, necesito que me recomienden más cosas de este señor Lo amé, pero lo amé mal O sea, me parece espectacular Este hombre me parece súper divertido lo que hace Para un cantante, o sea, cantar una canción así Es muy divertido, no es barítono Estoy casi seguro que es grave O un barítono muy, muy dramático Porque llega naturalmente a notas Que un barítono llega Muy exigido, y se oscurece Y se opaca Yo soy barítono, y me queda natural Pero se apaga, se apaga mucho y no llego Acá es distinto Pero El logo toco notas Así Es prácticamente un eructo Es espectacular, fan de este hombre Mis chiquis, ya saben lo que tienen que hacer Me dejan en los comentarios sus recomendaciones Pueden recomendarle más cantantes mexicanos Me pueden recomendar más canciones de este señor que lo amé Profundamente Y ahora sí, gracias por haber llegado a este momento del video Como les digo siempre, que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo en el próximo video Besos Mua Pueden saludar a YouTube Chicos De tweet Gracias Hola YouTube No, hola Chau Estamos yendo Estamos yendo de año O chau Besos YouTube Bueno, besos Mua Chau Chau Gracias por ver el video